Hola, soy la doctora Bani Araujo. El día de hoy les voy a enseñar cómo colocar sus tapes posquirúrgicos. Es necesario tener una cinta micropor 3M, color piel, media pulgada. Vamos a cortar un trapecio, lo doblamos a la mitad y cortamos un triangulito del mismo, de esta manera, quedando así una B. Bien, esta vez la más importante, ya que va justo en medio y en la punta de la nariz, vamos a levantar muy poquito la punta, no tienen que traccionar mucho, ya que al traccionar mucho pueden romper los injertos. Es únicamente un levantamiento sencillo de punta, esto lo colocamos a los lados y hacemos una ligera presión de esta manera. Vamos a colocar otra de la misma manera, sobre la punta nasal, subimos un poquito y hacemos presión a los lados. Es necesario colocar únicamente dos cintas sobre la punta nasal. Posteriormente vamos a colocar otra de la misma manera, atrás de su puntita, haciendo un poquito de presión hacia abajo. Vamos a colocar una atrás de esta, para que queden dos iguales. Ya después van a hacer puros trapecios, ejerciendo un poquito de presión hacia abajo y aquí hasta llegar a la altura de sus ojos. Es necesario que a la mitad de la cinta coloquen la otra, de esta manera. Por la mitad de la cinta de abajo, coloco la cinta de arriba. Ya se llega a la altura de los ojos. Y ya únicamente ejercemos un poquito de presión a los lados. Y ya quedó colocada su cinta de una manera correcta. Es fundamental ver que su punta está derechita, que no han jalado más hacia la derecha o hacia la izquierda, ya que de ser así pueden llegar a alterar la posición de los injertos, dando como resultado una desviación de su punta nasal. Bueno, esta fue la forma correcta de colocarse los tapes. Esto en el cuidado posquirúrgico de su rino. Y espero les haya quedado claro. Síganos en redes para más información y más tips. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!